Viva tu amor por mí Solo atrévete y seguiré hasta el fin Ya te encontré Vamos a pedir esta plantilla si está un té De la pista, por favor No dejó a los papas Que nunca se ve que fueras tú Lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor Si sabes sentirlo Pero ahora no reloja Bésame lento amor Tengo tu corazón El que en tus manos ya está Bailaré En la oscuridad Abrazándote En la oscuridad En la oscuridad Está favorita Queremos a los papas y a los niños Por favor Una vez más Si son las amables Llevar a sus respectivos aquí Por favor De ella Y la más perfecta Amor Encontré una persona Yo soy de los niños Y ellos ahora no entienden Eso es la responsabilidad de los padres Así que por favor Espero que nuestras vidas también Encontremos En la oscuridad de los padres Solo que nuestras vidas En la oscuridad de los padres Para soñar Para soñar Por nuestros hijos Quiero entrar A tan joven Es verdad y me temo En la oscuridad de los padres Y nos aplastamos la palma Por favor Que se escuche esa palma Bien, pues Bien Estarán Porque No sé En tu mano Te diré Soy tu hombre Tú y mi mujer El futuro En tus ojos Ya puedo Ven Me En la oscuridad Abrazándote Descansos Al bailar Nuestra favorita Ya sonó Dices que te ves tan mal Que son su religión Es tan bella Y amas Era más perfecto amor No, no, no Me No, no Voz Nuestra favorita ya sonó Tengo fe nosotros dos Eres un ángel No merezco esto Eres tan perfecto No merezco esto Somos tan perfectos amor Y yo quiero ver esa palma de los invitados en esa noche Y que vivan las tigas bautizadas y que vivan los novios Perfecto, muchísimas gracias Y a continuación vamos a tener el baile de vals Con los amantes padres y padrinos De los recién casados en esta noche especial Así que vamos a despedir ya Vamos a ubicarnos nuevamente Y vamos a pedirles también a los papacitos de los niños Por favor, háganlo posible Un ratito, lleven a sus respectivos asientos Algunos ya están medio grandecitos Ya pueden entender Quienes están muy pequeñitos Pues ya lamentablemente no se puede Pero hay unos niños que ya son cortes de mí Ellos pueden entender Un ratito, lleven a las ch snapabas Yavi las chicas A la rora de las chicas ¡M ay! Un ratito, lleven a las chicas Decimos que mor06 ¡Las chicas! Corres mal Congres Un ratito, la comida Ok, perfecto, señoras y señores Una vez más En esa noche, el baile de bands De los novios Y en esa vez Con los flamantes padres y padrinos Y también, por supuesto, nos acompaña La corte de honor La música, maestro Por favor La música, maestro La música, maestro La música, maestro La música, maestro La novia con el padrillo La música, maestro 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 Muy bien.